Ya estamos de vuelta luego de nuestros gentiles patrocinadores para entrar en terreno, para entrar en el terreno local del fútbol regional, campeonato regional de clubes, 32ª versión que se está disputando en nuestra región y por ende preparándose para llegar al interregional y posteriormente a la definición nacional. En más de alguna oportunidad los equipos de esta zona han estado haciendo un muy buen trabajo, equipos importantes que están metidos ahí, Ferroviarios de las Cabras, el Cóndor de Pichidegua, San Luis que está haciendo una excelente presentación y también el cuadro de Junil Palmilla que es el actual campeón, el actual monarca del torneo que se disputó el año pasado. Recordemos que el año anterior venció justamente al cuadro de Peumo, al Flecha, al querido Fle, San Jorge. Lo cierto es que me gustaría compartir porque habían cuatro partidos. El primero que se jugó el día sábado se jugó en el estadio municipal de Santa Cruz donde el cuadro de Plasilla justamente, perdón, bien digo, cayó, Junil Palmilla, perdón, empató a dos con el cuadro de Ferroviarios Comercial de las Cabras. Los otros partidos ganó el Cóndor y también ganó el cuadro de San Luis, pero ante la apelación presentada por el Club Juvenil Marchigüe ante el directorio nacional por resolución del directorio, el partido que debían jugar Barrio Alto de Plasilla y Unión Cayoma de Quinta de Tilcoco no se jugó a la espera del documento con la resolución del ente nacional. Hay un problema por ahí, está reclamando Juvenil Marchigüe, así es que ese partido de los dos mencionados anteriormente no se disputó, por lo tanto solamente conocemos tres resultados de este torneo. Por lo tanto, ya lo decíamos, Juvenil Palmilla que jugó en Santa Cruz, empató a dos con el cuadro de Ferroviarios Comercial de las Cabras que ha dejado en el camino al elenco de la Unión Veterana y Juvenil Palmilla dejó en el camino a Flecha San Jorge, pero sí los que disputaron, Jorge, y ya lo vamos a estar analizando, fueron San Luis que está haciendo muy buen trabajo y también el cuadro del cóndor de Pichidegua, que también está haciendo un beneficio colaborando con el Nacho Arce, jugador que milita en el cuadro del cóndor, porque la semana pasada Ignacio Arce sufrió un siniestro que afectó su domicilio, incluso él salió con gran parte de su cuerpo quemado, por lo tanto aprovechamos a las pantallas de TVO Deporte, enviarle un saludo a Nacho Arce, a la gente del cóndor de Pichidegua que está tratando de reunir a algunos enseres para tratar de mitigar un poco la situación por el siniestro que consumió todo su hogar en la zona de Arrancaba, la zona de Codegua, y bueno, un excelente jugador, pero lo cierto es que el torneo está ya en tierra derecha y nos vamos de inmediato, gentileza de Multiligas.cl que nos entrega las imágenes del compromiso disputado en San Luis, ya cumplió su tarea, el cuadro que se ve de color lila, justamente es el cuadro local que hace justamente las primeras llegadas, los primeros acercamientos en este compromiso, como dueño de casa, ganó merecidamente Bordójo de Sacero al elenco de la dehesa de Plasilla, ya que vemos acá en las imágenes tratando de llegar a la portería del meta local. Debemos decir que este partido es valido por la cuarta final del torneo regional 2016 y cumplió su primera tarea con su objetivo de pasar a instancia de la semifinal del certamen. Sin embargo, el triunfo se vio apagado por una sensible baja que tendrá el conjunto lila para disfrutar la revancha porque su figura, el goleador de la campaña, Cristian Galvez, ya jugador con dilatada trayectoria, salió expulsado por doble amarilla durante el encuentro. Una baja sensible para el cuadro lila, para el cuadro de San Luis. Los morados fueron protagonistas del encuentro y del juego a lo largo de todo el encuentro porque recién en la segunda etapa pudieron abrir el marcador por medio de balón detenido. Así es que donde apareció mencionado Galvez para conectar mediante tiro libre del costado y minutos más tarde el mismo jugador definió cruzado ante el área para dejar clara la victoria. Así es que ahí están las imágenes justamente de Cristian Galvez que por doble amarilla se perderá la revancha. Tendrán que ir justamente hasta Placilla para enfrentar al cuadro de la ESA pero un triunfo bastante claro del cuadro de San Luis ante un gran marco de público. Sabemos cómo es la afición en esa zona de la comuna de Pichideguan. Ahí está el tiro cruzado. Algo tiene que decir el arquero porque prácticamente estaba ahí. Más allá de que ha estado tapado consigue justamente lo que era el tanto para el cuadro Lila. Por ahí también estuvo la oportunidad de haber aumentado quizás las cifras el cuadro de San Luis que consigue esta importante victoria y acá contra la opción. Y claramente por las imágenes que hemos recibido de este compromiso el cuadro Lila tuvo la oportunidad de haberse considerado con una mayor diferencia que a lo mejor le puede traer consecuencias. Así es que ahí está lo que se consiguió por Cristian Galvez, el autor de los dos tantos para este compromiso disfrutado en San Luis, allá en la zona de Caleuche, cerca de San Roberto luego de ese remate que no controla bien el portero del cuadro visitante y bueno, ahí está para el goleador. Así es que son las imágenes que vemos de este compromiso por el campeonato regional de Cúbis. Por si yo mayor, ¿ah? Por si yo mayor. Tuvo varias oportunidades en el cuadro local, muchas oportunidades. Y en el otro partido, puede ser sorpresa o no, pero el cóndor ganó por 2 a 0 a Santa Amelia en el superpartido de la fecha. Ya vamos a ver por eso. A pesar de que en la previa se sabía que el cóndor venía herido por varias y sencillas bajas en su plantel, el popular cuadro supo sobreponerse a eso y logró ganar como local el esperado encuentro frente al poderoso Unión Santa Amelia de San Francisco. Partido de ida, buscando el paso a los 4 mejores clubes del torneo regional 2016. El superduelo que muchos seguidores del certamen hablaron de en la semana, se tiñó de blanco. Luego, que en el primer tiempo el cóndor pudo marcar en dos ocasiones en el pórtico rival. En la temprana apertura de la cuenta, Juan Retamal aprovechó una grosera falla defensiva, mientras la segunda diana vino luego de una pérdida de balón en la salida de Santa Amelia, que culminó con el tanto de Víctor Núñez. Luego de los goles, el partido se tornó muy entretenido e intenso, con oportunidades claras de convertir para ambos elencos, pero que finalmente no tuvieron buen finiquito y el resultado terminó 2 a 0. La mala noticia para el cóndor fue que la expulsión de su goleador Juan Retamal, quien se fue antes a las duchas por doble amonestación, sin duda una sensible baja, ya que el delantero venía con racha goleadora, anotando todos los partidos del torneo. 2 a 0, Juan Retamal y Víctor Núñez. La terna arbitral, juez central, Carlos Villalón, primer asistente, Juan Serrano, segundo asistente, Alejandro Ullo. Digamos que fue una muy buena victoria del cóndor, porque el equipo rival de la Unión Santa Amelia tiene connotados jugadores ex profesionales, ¿no? Sí, a ver, decir, Jorge, que el segundo tanto es obra, en gran parte, porque ese remate ajustado que vemos en las imágenes de Juan Retamal, justamente, el portero del cuadro de Santa Amelia, que no contienen, la deja ahí y aparece Víctor Núñez, y el anterior, bueno, una mala salida del portero del cuadro de Santa Amelia, lo aprovecha justamente Juan Retamal, Juan Ato, que estuvo también jugando en General Bras, que recuerde, el delantero del cuadro del cóndor de Pichidegua, y que hoy es figura importante. Ahora, lamentablemente, la expulsión, por doble amonestación, va a ser una baja importante para el equipo del cóndor, en su revancha en San Francisco de Montefaz, cuando enfrenta Santa Amelia, el equipo que viene a dejar en el camino, justamente al elenco de la Miguel Bustamante, de San Vicente, que era el único representante que quedaba justamente en el torneo regional, representando a la comuna, y que hace largo tiempo no se veía un representante de nuestra comuna, San Vicente, en esta fase del torneo. Santa Amelia, un equipo de muy buen juego, con figuras importantes, como Ormeño, que no estuvo, pero también hay otras figuras que, consolidadas en el fútbol profesional, que están jugando justamente en Santa Amelia, va a ser una dura revancha para el equipo del cóndor, que en su estadio juega prácticamente a capacidad completa, tiene una barra tremenda, generalmente el arrastre que tiene el cuadro cóndorino, ahí vemos la segunda amonestación, justamente, del juez Villarón y la expulsión de Juan, una baja importante en el equipo cóndorino, ya se va a hacer. Vemos aquí, disparo, que controla el guardameta, hubieron acciones, fueron las partes, por las imágenes que estamos observando acá, en el escenario del cóndor de Pichidegua, donde se disputó este compromiso, que termina por 2 a 0, viene el portero ahora del cuadro cóndorino, para controlar esa remetida del cuadro visitante. Las revanchas se vienen a jugar este fin de semana, entre el cuadro de Santa Amelia con el cóndor, el equipo de Ferroviro, que va a recibir en su casa, Junil Palmilla, y San Luis, que tendrá que enfrentar a la dehesa de Plasilla, en Plasilla, esperando la resolución de la otra situación, para que si se juega o no, con Unión Cayoma y el otro equipo de Plasilla, que están también en estos cuartos de final. Eso es el torneo regional de clubes, imágenes que agradecemos, por supuesto, a Multiligas, para lo que ha sido esta jornada del fin de semana. Ya sabemos. Envidia sana, Jorge, el tema del público, la cantidad de público, nosotros que hemos seguido la tercera división, y por qué no algunos partidos del fútbol profesional, de la primera A, no se juegan con tanta cantidad de hinchas, como vemos acá en estas instancias del torneo regional. En muchos partidos de la temporada, campeonato anterior, desde Cera Visión, la verdad es que habían partidos donde no habían 50 personas, había más hinchas de Velázquez cuando iban en forma particular o en el bus, pero hoy día, en la parte rural, hay un gran apoyo a sus hinchas. Digamos que ya no es primera vez que ANFA, en cuanto hay reclamos, demora, demora, demora en entregar sus resoluciones. Y los partidos no pueden jugarse. Así que no es nada raro, que este fin de semana tampoco jueguen esos equipos, por si la ANFA todavía no soluciona ese reclamo que hay en partidos. Sí, bueno, ese es el campeonato regional de clubes que se desarrolla en la sexta región.